Ordenados en vitrinas, con controles de luz y temperatura, 300.000 volúmenes llenan las salas de la Biblioteca del Palacio Real. Son los fondos que, a lo largo de siglos, han reunido los monarcas para su uso o con fines históricos. Cada uno tenía sus predilecciones, y así, mientras Felipe V era un apasionado de los libros científicos, Carlos IV recopiló colecciones completas. Luego ya hay más un sentido, más de comprensión de la historia, y en época de Carlos III y, sobre todo, como digo, de Carlos IV, las colecciones tenían un gran sentido histórico. Entre los fondos, las crónicas de los reinados servían para divulgar los hechos de los monarcas. Esta de Juan II es de las más completas, porque recoge también el reinado de su hija Isabel la Católica. Gran trabajo tomaron los sabios antiguos en escribir las hazañosas en notables cosas hechas por los ilustres príncipes, que gran parte del mundo se juzgaron. Hay crónicas de ciudades que muestran lugares y reyes, como en un aslas geopolítico, y entre los 6.000 manuscritos se guardan cuadernos de infantes y cartas de embajadores, sobre todo de Carlos V y Felipe II, en las que se da cuenta de las novedades en las cortes europeas. El rey también aporta libros a los fondos, y la reina suele visitar sus salas. Van ingresando piezas que él, en sus sucesivos viajes de Estado, o distintas personas, les hacen llegar como presentes, o por cualquier otro motivo, y ellos, lógicamente, deciden quedarse para su uso diversas piezas, pero otras las donan, tanto en propiedad como en uso, a Patrimonio Nacional. La biblioteca es también un gran centro de investigación sobre la historia de España.